El IBEX 35 ha arrancado este martes prácticamente plano y en la primera hora de negociación se mueve con avances en torno al 0,20% intentando alcanzar el nivel de los 11.000 puntos en la que sería su sexta jornada de avances consecutivos. Fidriando las subidas en el selectivo español MAFRE, Banco Sabadell y Celnex. Telefónica se mueve con ligeros avances después de que el gobierno a través de la SEPI haya adquirido un 3% de la compañía. En la parte roja de la tabla en cambio destacan los títulos de Acerinox, ArcelorMittal y BBVA. Con el euro en los 1,084 dólares las principales bolsas en el viejo continente han abierto con tendencia mixta y con pocos movimientos. Recordamos que anoche Wall Street terminaba en rojo y esta madrugada las principales bolsas asiáticas lo han hecho con tendencia mixta. Una jornada en la que tendremos varios datos macroeconómicos sobre la mesa, entre ellos el índice Red Book de ventas minoristas en Estados Unidos. En las materias primas, el Brent, el crudo de referencia en Europa, desciende hasta los 86,60 dólares y en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,2% con la prima de riesgo en los 82 puntos básicos. ¡Gracias! ¡Gracias!